¿Cuántos quieres? Un abuelito 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 Muy bien Muchachos, colaboramos Un abuelito Colaboremos con el abuelito Un abuelito Un abuelito Muy bien, gracias amigo Muy bien Un abuelito Un abuelito Gracias amiga Que Dios te bendiga Gracias Su amiga sacó el billetito Dos Es bueno, Dios Un abuelito Un abuelito Un abuelito Sí Sí Síganos Síganos Como el vago chapín Adiós Bueno y seguimos aquí Aquí está nuestra amiga Pabelita Hola Pabelita Nuestro amigo Nuestro amigo Velázquez Sí, Velázquez Juan Castro Velázquez Juan Castro Velázquez Pero más conocido como De aquí de Sandler De aquí de Sandler Tú y ven Colabore con nosotras Hay que chalito No, papi No, papi Tenemos que echar menos Sí ¿Podemos enseñar a abuelitos? ¿Abuelitos? No ¿Cuántos están? Mira, abuelitos 3 5 mujeres abuelitas 4 esas son dulces ahí están los 5 gracias Dios los bendiga Dios eso tan chulo bueno seguimos gracias cállela aquí está mi alumno hola gracias crucemos vamos ahorita mas no nos dirigimos bueno seguimos grabando aquí con el abuelito llegamos al parque central de San Bernardino Xuchitepeque con el abuelito seguimos vendiendo la famosa fratacanina es es que es que chal es que chal es que chal es que chal como como con los amigos de allá y ahí van a ver que se van a levantar hay fratacaninas realmente que chal que chal están ricas las fratacaninas gracias muy bien gracias ya colaboren con el abuelito al quetzal ya terminamos al quetzal colaboren con la tercera edad al quetzalito y usted no tiene criterio propio ah como él dice que no si 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 hola hola plataninas a que chal? muchachos colaboren con nosotros a que chalito? si a que chalito? ahí está muy bien a que chal? muy bien seguimos aquí ofreciendo las plataninas a que chalito? 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 si a tercera edad ahí está ahí está una amiga muy bien amiga te felicito amiga que Dios te bendiga a que chalito? gracias por colaborar ropa las platanas a que chal? no te dejo pasar no te dejo no te dejo otras minas el nene te quiere mire hola pres starring aquí está el amigo colaborando con nosotros gracias amigo por colaborar que Dios te bendiga amigo que sea la platanina que Dios te bendiga amigo gracias por colaborar con nosotras aquí está la platanina, chicos colaboren aquí está listo, es light, no engorda ahí está el amigo va a colaborar muy bien chicas, que yo les bendiga Dios niño, que salga la platanina ahí está aquí, Pamelita, vení aquí está el amigo, ¿cómo te llamas amigo? ¿cómo te llamas? Miguel, muy bien Miguel, gracias que rico se mira tu granita gracias amigo, que Dios te bendiga plataninas amigo vamos amigo amigas plataninas plataninas, vamos vamos plataninas, señor, plataninas, aquí está bonito es light gracias ay, plataninas si, ahí está la amiga vengan a comprar pollo en pollería para los amigos que nos ven ven a comprar pollo en pollería aquí está el cielo azul aquí está San Bernardino muchas San Bernardino de Uchitepeque, arriba de la carretera aquí hay una amiga de nosotras colaborando con la... gracias, Heidi adiós hay que echar la platanina cuidado, cuidado ahí muy bien gracias amigo, gracias por tu corazón tan grande viene otro amigo en la moto plataninas, amigo, a que echar la platanina colabore con nosotros plataninas, a que echar yo me llamo a este amigo a que echar a que echar gracias amigo, ay tan chulo te quedó el pelo gracias amigo visiten a la barbería ¿cómo es la barbería? Alex barbería, Alex en San Bernardino de Uchitepeque gracias a ver, Alex con el campo me dan mucho apoyo gracias gracias, gracias que Dios les bendiga plataninas a que chal? si a que chal? a que chal? si, ay gracias a que chal? no, 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 no eso que Dios te bendiga amigo aquí está el chino de la tienda gracias amigo gracias ese es muy amigo déjame otro ahí está gracias amigo seguimos aquí vendiendo con el abuelto abuelto ya se cansó abuelito aquí vengase abuelito gracias a mamita por la colaboración del abuelito Juan Castro Velasque ¿cuántas? dos gracias mamita que Dios le bendiga oye? gracias buen provecho mamita gracias mi amigo ¿cómo te llamas papito? Luis hola Luis que guapo mira tu peinadito vas a comprar? ¿quieres comprar? gracias gracias ¿hasta la mujer? sí gracias mamita por colaborar con nosotros ¿hasta la mujer? ¿me va a pegar a otra mujer? ¿hasta la mujer? ¿hasta la mujer? ¿hasta la mujer? no, porque el mujer es la mujer que Dios le bendiga gracias a Dios que Dios le bendiga gracias platanina 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 ¿sí? sí 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 ahí está ahí está ¿cómo te llamas amiga? gerónima gerónima ¿qué edad estás? primero básico chica primero básico chica amiga la otra era son hermanitas chica eso es bueno bonito porque cuidas a tu hermanita vamos estamos buscando los 100 quechalitos los 100 quechalitos los 100 quechalitos sí aquí te lo voy a agarrar yo vamos a revisar si es su deber o no es su deber miren a quechal colaboremos con el abuelito miren a quechal lo sean así miren colaboremos con el abuelito ahí está chica cancilla miren una una abuelita muy bien gracias amigo muy bien jajajajajajaja tengo abuelito tengo otro cuatro abuelito gracias amiga que Dios te bendiga que se le haga a los estudios gracias sacó su amiga sacó el billetito dos ay gracias mamita mira ella siempre piensa en su hermanita mira felicidades mamita que Dios te bendiga lo viste que es? ahí le están los ah es menos Dios la muevo la muevo la muevo la muevo plataninas a quechal plataninas 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 si cuidao 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 ahí está un ex estudiante eso ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? hay que hacer una ilustración sí ahí va nos vemos ¿es una bolita? ¿es una bolita? ¿es una bolita? ¿es una bolita verde? sí 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 como el vago chapí un saludo ahí para el vago chapí hola saluditos a los que nos ven díganle muchas gracias son estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de INEF acá de San Bernardino un saludo ahí para el vago chapí solo digan hola digan eso gracias amigas es por colaborar que Dios les bendiga siempre adiós